aquí mira aquí se me meten otro pedo entonces aquí dice estadísticas de batalla gremio efectos de ciudad y talento que te puedo recomendar yo ahorita no le des todavía al ataque no le des los talentos de jugador de ataque todavía no vamos a tratar de darle para construir e investigar es lo único que le puedo decir este tutorial entonces vamos a empezar un nuevo vídeo como si fuera un tutorial este tutorial de talento de jugador que viene siendo te da lo militar para que ponga los talentos y te da para los talentos de economía entonces único que le puedo decir yo que se vayan por los talentos de economía para que vayan subiendo para que le den más recursos y nunca le haga desabasto en entonces producción pongan dos puntitos producción de de comida dos puntitos al uno comercio al tres producción de madera al uno producción de oro ya está bien pero combina lore en ese juego poquito exactamente habrán exactamente es combinado de lore móvil es un juego de lore móvil pero en 3d el cuento de lore móvil pero en 3d más planificado un poco más hecho entonces el comercio producción de madera producción de oro velocidad de construcción es muy importante la velocidad de construcción ya que nos da una velocidad de construcción 2% entonces también una producción de de piedra no de producción y capacidad de oro para tener poquito más de oro para para poder construir e investigar no no tengo dios jiménez yo voy a ser jugador fit to place también güey no creas que le voy a meter dinero fue yo siempre en todos los juegos soy fit to play entonces primeramente como les digo raza primeramente váyanse las producción de recursos y las velocidades las velocidades de construcción y velocidad de investigación para que tengan un poquito un 2% no es mucho dirían mucho pero ya ya esto es algo pues es algo entonces la capacidad de madera también le puedes dar que rellenes nada más entonces volvamos a llegar a la ciudad de recolección para que recolecten y así le dan un poco más de de cositas pues al momento recolectas tú cuando va empezando un juego recolectas te da algunas cosillas te da que que gemas que cosillas y entonces el comercio la ciudad de mercancía también y producción de comida entonces aquí la llegamos aquí le llevamos que le voy a dar después yo que le voy a dar después en la velocidad de construcción le voy a dar después de gente velocidad de investigación porque le voy a eso primero es como lord móvil pues todos todos dicen o si